Previo al inicio de las conversaciones, el presidente ucraniano Pedro Poroshenko dijo que Ucrania y la Unión Europea hablarán con una sola voz y que la cumbre de las cuatro naciones puede ser la última oportunidad de poner fin a los enfrentamientos. Las negociaciones se basan en un acuerdo de paz de 12 puntos llamado el Protocolo de Minsk, firmado en septiembre, el cual fue violado casi de inmediato. Mientras tanto, en Washington, una polémica surge en base a un posible cambio de política por parte del presidente Obama hacia la crisis en Ucrania. Si se alcanza un acuerdo, por un lado las personas argumentarán que no se debería dar armas porque no se quiere complicar las cosas, pero el segundo argumento es que sería algo bueno porque sería para deteriorar la escalada y agresión por parte de Rusia. El presidente Obama dijo que espera el resultado de la cumbre entre las cuatro naciones antes de decidir si proveerá a Kiev armamento de defensa letal para ayudar a dar fin al levantamiento de los separatistas. En la última semana y media ha habido un debate más activo en Estados Unidos sobre qué pasaría si los enfrentamientos continúan, acerca de proveer asistencia militar a Ucrania, sobre darle armas de defensa a Ucrania. Horas antes del inicio de las negociaciones en Minsk, la Voz de América fue testigo del caos que se vive en la ciudad de Kamaratosk. 12 personas fallecieron debido al bombardeo de cohetes lanzados presuntamente por separatistas prorrusos que buscan desalojar a las fuerzas del gobierno ucraniano. Cristina Caicedo Smith, para la Voz de América.